Buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, sí, tenemos otro vídeo más continuo de Dragon Ball Vengo para hablaros de Dragon Ball en Blu-ray, pero no un nuevo boss de Dragon Ball superdemal Ya os imagináis, aunque no haya hablado mucho aún, porque estaba esperando un momento, este momento, ¿no? De la Japan, que se hablará más de dicho boss El primer boss en exclusiva mundialmente en Blu-ray remasterizado, supervisado por la propia Todo hay en cada momento de Dragon Ball, de Dragon Ball original Mi Dragon Ball favorito es Dragon Ball cuando Goku era pequeño, ya lo sabéis, creo que no lo he hecho muchas veces Pero algunos que otros lo sabéis, ¿vale? Hombre, me gusta mucho Dragon Ball, sé que tal, mi saga favorita es la de los androides, ¿no? Pero como tramo, ¿no? de Dragon Ball completo cuando Goku era pequeño, ¿no? Era muy mágico todo eso, ir a Dragon Ball puro y duro, con la aventura de Goku y Bulma Y el rey Pilaf y el ejército de Red Ribbon, ¿vale? En fin, bueno, pues nada, ha pasado, ha pasado, bueno, la Japan se está ahora realizando en Madrid, ¿vale? Aquí en España, este fin de semana Y Selecta Visión, pues ha hecho una conferencia y ha mostrado lo que es el boss De momento, no hay ninguna imagen de buena calidad, ¿vale? Solo la gente que ha sacado fotografía y tal Yo estoy poniendo aquí directamente el Twitter Mr.Kaito Donde voy a nombrar ahora todas las cosas que se dicen y demás Y estaré viendo ya ahora la imagen completa, ¿no? Pues bien, empezamos En total van a ser siete bosses, ¿vale? El primero va a salir el 27 de noviembre Pero a Manu le gustaría sacar dicho boss, ¿vale? O sea, de esta visión Le gustaría sacar dicho boss en exclusiva para el Salón Manga de Barcelona Que sería primero de noviembre Creo que empieza el 1 de noviembre O sea, habría esta vez mucho más antes, ¿vale? Dice que a veces lo consigue, pero yo creo que lo conseguirá Cada unidad vale 60 euros O sea, no está mal ¿Por qué no está mal? Pues porque estamos pagando 60 euros por 22 episodios ¿Vale? O sea, por Dragon Ball Super estamos pagando por 20, creo que era, 60 euros 50-60 euros Segura temporada como lo pillemos Parece que sube como el pan Sakura cazador de cartas Son 11 episodios por ahí 30 euros, ¿vale? O sea, 60 euros por Dragon Ball La unidad no está mal Si son siete bosses Multiplicamos 60 por 7 Son 420 euros No está mal Pero ahora sí, por ejemplo Dice, no, Yuruga Yo no tengo dinero No me puedo compasar y demás No pasa nada Te espera un 2 por 1 Y te saldría 210 euros ¿Vale? O sea Baratísimo Tener Dragon Ball En Blu-ray Barato Pero barato Y una pedazo de edición Chulísima Que mira que no soy fan de los bosses De esta edición Pero esta me le pega mucho Y se queda guapísimo ¿Vale? Pero guapa Pero guapa tela La edición va a ser la más súper completa de todas Tenemos el audio en español En catalán En euskera En gallego En japonés Y era el valenciano O sea Había usuarios Anteriormente que me enteré Por Mr.Kaito Y demás Que estaban quejándose De ello Que hay que recuperar lenguaje Valenciano Porque era un lenguaje perdido O sea Ser esta edición Estaba dispuesto a hacerlo gratuitamente Añadirlo a Blu-ray ¿Vale? Gratuitamente Si conseguía dicho audio Y no sé Estamos viendo unos cuantos usuarios Y también ser esta edición Y demás Y parece ser que han conseguido rescatar Ese doblaje Valenciano O sea Ser esta edición Se os está currando tela Yo creo que ser esta edición Le ha costado un poco de trabajo Pero más vale tarde que nunca Y ha encontrado un filón auténtico Con Dragon Ball Y ha sido gracias Dragon Ball Super A éxito Y sobre todo la película Dragon Ball Super Broly Y esta visión Ya está a tope Es que se nota Se nota Que la apoya a muerte ahora Ahora aquí está Ante noticias De Dragon Ball Hablan de Dragon Ball Opina Misterillos Misterios con Dragon Ball ¿Vale? Que están trabajando incluso En próximas películas De Dragon Ball Que no han llegado a España También han dicho En la conferencia ¿Vale? Me imagino Como la de los Zufur Y la del padre De Goku Bardo Cuando se transformaba En Super Saiyan ¿Vale? Están trabajando en todo eso ¿Vale? Y todo Están a tope Es que Nos gusta No Dragon Ball Es más famoso que nunca Es más famoso que la época No me entera Es que es increíble O sea Estamos al fandom de antes Más al fandom nuevo Eso es precioso Y esencial Que yo veo Zagas muertas Que están prácticamente Como Metal Gear Que son más recientes O Sonic Que de la misma época Y Sonic está muerto Prácticamente Y eso a mí me duele Un montón Porque Sony Es que ya nadie Habla de Sony Y son unos juegos Que son malísimos No saben Ni me echan Ni nada Yo lo he dicho Cuando se apoya Algo legalmente Se nota Y se nota No se nota Estoy cansadísimo De decirlo todo eso ¿Eh? Que si podría hablar De hecho Los cintas mil series Se apoya Y la empresa Lo apoya ¿Vale? Lo apoya El usuario Y la empresa Cuando lo ve Y a nosotros Tenemos que ser Primero en apoyarlo Que no se canse Los usuarios Y tengan material Postales de regalo ¿Vale? Que las postales Con simples De los personajes Y demás No estaba mal Está chula Es un regalo Que está curioso Los lomos De los bosses Están basados En el manga De Dragon Ball ¿Vale? La edición está La última Que salió Aquí en España Y la última La última edición Que salió En todos lados Lo que pasa es que En Francia Lo sacaron En colores más grandes Pero nada Tiene unos lomos Así En la edición definitiva De Dragon Ball ¿Vale? Que es por tomo Por... Parece que han descatado Dibujos Que no se ve muy bien Pero es muy similar ¿Vale? Los Blu-Ray Como veis Cada uno Con Killing Con Bulma Con Goku La última edición No se ve nada Como veis La portada del boss Os la voy a poner ahora mismo Porque la mostró Es esta visión Exclusiva ¿Vale? La mostró Para que me diga Y mira que guapa La portada ¿Eh? Y han puesto Cada boss Como una bola de dragón Por lo que ve Como aceite de bola Y luego Por el boss La forma Pues estoy viendo Que sale Desierto de Pilar Tú lo abres Y sale El torneo De artes marciales Por un lado Vemos que hay ancha Que buenos tiempos De volver a púar Y todo ¿Eh? Y la portada Pues exclusiva De Toei Que la que va para España ¿Vale? Y... Y... El formato Es 4.3 ¿Vale? O sea El formato El original Yo no me gusta Lo de las bandas negras Al lado A los lados Al día de hoy Pero bueno Yo hubiese puesto Un marco Algo Es que no se Lo veo yo Antiguo a eso Pero bueno Que sí Que yo no entiendo Que me voy a un Que estirar la imagen Pero no va a poner Lámparo anámico Es porque se come Se come Resolución Pero bueno Yo a veces Está bien ponerle Es que no lo entiendo Porque no ponen En las películas Un fondo Como Remaster Fragmenta 18 Porque deja Las bandas negras Al lado Eso está todavía Y no le pone Un fondo Algo Yo que sé No sé Pero bueno Ya está Que hay que hacer Este vídeo Para comentarlo Y demás Y nada más Y yo creo Que está Muy bueno Creo no Que está De puta madre Vamos De puta madre Este boss Y que no tiene dinero Ya te lo comprará Ya te lo comprará Un 2x1 Pero esto hay que comprarlo Esto hay que comprarlo Y no hay que tangarse Porque Está de puta madre Un trabajo Y un trabajo Que se nota El esfuerzo Y sobre todo Donde lo vamos a notar En la edición ¿Vale? En la edición De vídeo De audio Que se va a ver De puta madre Es más No lo voy a mostrar aquí Porque se ve muy mal Pero yo he mostrado El opening ¿Vale? Ya remasterizado Y según los comentarios De más Se veía de puta madre ¿Vale? Se veía de lujo Y el sonido ¿Vale? Esta vez Si más no recuerdo Lo puso en japonés No puso la versión castellana Por el balón rojo Si más no recuerdo Pero bueno Y nada más Yo me despido ya Yolo Guinness Esto es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Al final es más largo De lo que esperaba No está mal ¿No? Es que una información Justa Pero muy precisa Y hay que contarla bien Y nada más Me despido Yolo Guinness Esto es todo Y hasta la próxima Si vais a los mangas Pero ya sabéis que allí Os encontraréis El primer boss De Dragon Ball Super Yo Juraría que sí Que esta gente Les interesa Y Trabaja ante Y lo van a poner Seguramente A la venta De Salón Manga De Barcelona Desde el 1 de noviembre Pero seguro Siempre Siempre lo consiguen Siempre lo consiguen Y lleva material Antes de tiempo Les despido Yo lo Guinness Esto es todo Y hasta la próxima De la venta Y lo van a poner Y lo van a poner Y lo van a poner